Saben que este programa siempre milita, activa en lo que es la salud mental, el militar la salud mental como un derecho básico y esencial, así como el cuidado de nuestros huesos, el cuidado de nuestro corazón, el cuidado de nuestro cerebro, de nuestra piel, de nuestra vista, de nuestra escucha, bueno, también está el cuidado de la salud mental, más en estos tiempos tan particulares. Y muchas veces a los psicólogos los conseguimos como gente que atiende, bueno, desde adolescentes en adelante y no es así, sino que atiende a, deben estar atentes a lo que sucede con los más pequeños y más aún también cuando uno consigue un psicólogo como, bueno, alguien que atiende en un diván y uno le paga por esa sesión y por supuesto que es así porque es su trabajo y es lo que muchos concebimos. Y también, también aparte de eso, está la psicología comunitaria, que es una atención, justamente lo indica su nombre, la comunidad en su totalidad, para que nadie, si por ejemplo no puede acceder a la tarifa de un psicólogo, se quede sin atención en salud mental. Esta es una explicación muy, muy simple, muy chabacana de mi parte, vamos a hablar más en profundidad con la entrevistada ya, ya, ya mismo, está del otro lado Ana Laura Lombardi, ella es psicóloga comunitaria. Ana Laura, bienvenida a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado Ana Laura, encantado, gracias por tu tiempo, gracias por charlar un rato. Detrás del micrófono justamente habíamos conversado un poquito esto de cómo definir la psicología comunitaria, es un debate, un intercambio que aún perdura, me comentabas entre tus colegas, pero si tuvieras que comentarnos un poco en qué consiste ese laburo, esa comprensión, ese abordaje, ¿cómo te gusta verlo? ¿Cómo te gusta describirlo? Y en realidad, en comparación con lo que vos venías diciendo, ¿no? El psicólogo que uno piensa en el diván, el abordaje individual, es que es un abordaje social, digamos, a las comunidades, como bien vos dijiste, apuntando siempre a una transformación social. La psicología comunitaria es una rama de la psicología, para la cual no hay demasiada formación, hay que decirlo, las universidades apuntan más al abordaje individual, pero la psicología comunitaria es una disciplina bastante nueva, se apunta al abordaje de las comunidades, a resolver problemáticas sociales en las comunidades y en conjunto con la comunidad, ¿no? Y nunca como disciplina única, siempre trabajamos en equipos interdisciplinarios, y eso hace que se enriquezca mucho más la mirada, lo hace también bastante más complejo, pero siempre se potencian los saberes de la comunidad y de otras disciplinas, y se hace una tarea conjunta, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la respuesta es colectiva. Lo que hace es intentar dar respuesta a los problemas sociales que aparecen en una comunidad, para decirlo. Muy conciso, muy conciso, queda muy claro. Te pregunto por este lado, hablamos esto de, bueno, una persona que por ahí no puede acceder a la tarifa de un psicólogo individual, de una terapia, o puede e igualmente requiere una atención, un marco más macro, más comunitario. También lo que es esto de más allá del enfoque individual, un enfoque general. ¿Cuál han sido, no quiero decir ganancias porque suena medio feo, los beneficios, los aprendizajes, lo que han logrado y han aprendido en ese equipo interdisciplinario a la hora de abordar a las comunidades en las cuales han transitado? ¿Cómo vieron esa interacción y ese laburo? Y a ver, siempre las acciones, digamos, están orientadas a mejorar la calidad de vida de los sujetos en comunidad, en su conjunto. Y bueno, la verdad es que es un trabajo que cuando uno ve sus frutos da mucha satisfacción por esto de lo colectivo, ¿no? Como ve ahí el resultado del trabajo colectivo, y cómo se fortalecieron algunas redes, cómo se crean redes nuevas, cómo se trabaja con organizaciones del barrio, con instituciones formales, con instituciones informales, con otras disciplinas, distintos grupos. La verdad es que por lo general es un trabajo muy complejo, pero muy rico, y uno va como acompañando a ese proceso, también con un límite que se hace medio difuso, ¿no? También estamos acostumbrados de la formación a pensar al psicólogo con una distancia siempre, ¿no? Como el objeto de estudio allá, el expertise de este lado, y bueno, la verdad es que trabajando con comunidades, ahí el límite se hace un poco más difuso, porque uno empieza como a formar parte, sosteniendo una mirada, digamos, lo más objetiva posible, pero bueno, ahí hay un límite que se desdibuja y eso es rico y divertido también, y enriquece mucho la tarea. Esto, uno siempre apunta a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y también, a veces, no porque también esto, ¿no? Como, bueno, intentamos dar respuesta a los problemas sociales. Bueno, ¿y quién dice qué es un problema en esa sociedad, en ese grupo en particular, en esa comunidad? Bueno, a veces también se trata de hacer un laburo de ir como despejiendo algunas cosas para dejar de naturalizar y empezar a problematizar, porque muchas cosas están como bordadas y muy naturalizadas y por ahí profesionales de la salud u otros grupos lo visibilizamos como un problema, pero si esa comunidad no lo ve así, bueno, ahí hay que hacer también un laburo para poder problematizar, desnaturalizar, hacer visible algunas cosas que por ahí no son tan sencillas. Hay algo muy interesante, nos vamos a meter en el laburo específico ahora, incluso hay un par de cositas preparadas, pero esto que mencionabas me recordó a cuando iba a la facultad presencialmente y esto se habla de la hermenéutica, ¿no? La comprensión horizontal, no el abordaje desde lo que se llama, por ejemplo, la torre de marfil alejado, buscando una especie de objetividad que puede existir, por supuesto, pero sí este enfoque horizontal e integrado, el psicólogo integrado a un cuadro social en permanente intercambio. Y mencionaste esto que es algo reciente. En sí, desde el total desconocimiento te pregunto, ¿la ciencia tendría a ser un poco más conservadora y estamos como rompiendo esas estructuras para romper esa frialdad y tener otro tipo de integración del paciente, en tu opinión? Sí, bueno, en realidad acá no lo vemos como paciente, digamos. Claro, es verdad. No, es como algo más de su conjunto. Lo cierto es que la formación, no sé, la psicología comunitaria nace por los años 60, una cosa así, ¿no? En un contexto muy complejo, donde en toda Latinoamérica la agrupación no estaba demasiado bien vista. Entonces, también, como nace de muchos movimientos en lucha, que eso es muy interesante, porque es como el mito fundacional que después se sostiene y sabemos que es lo que hace marca. Lo cierto es que no nos olvidemos de estar en la época del proceso. Acá la Facultad de Agricultura estuvo cerrada, un año y medio, me parece, no sé exactamente, pero digamos, bueno, y en ese contexto es que nace en Latinoamérica. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso. Y la formación quedó así, ¿no? Como, por ejemplo, en la UBA, que es donde yo me recibí, con una mirada muy psicoanalítica, individual, que, digo, yo soy psicoanalista, hago psicoanálisis, tengo pacientes, tengo diván, y todo eso que vos mencionaste también. Sí, sí, sí. Pero también esa caja de herramientas me sirve para tener otro tipo de mirada en la comunidad, otro tipo de escucha, hacer otro tipo de intervenciones que son muy interesantes. Digamos, no es una cosa sin la otra. Son distintas ramas de la psicología. Lo que pasa es que, bueno, acá y en toda Latinoamérica, la impronta de las facultades es más individualista. Se complementan, podemos decir. En este aspecto también, ya yendo al laburo específico, le mandamos un saludo a quien hizo posible esta nota, que es Germán Quigel, que me comentaba, incluso vos también compartiste videos y lo que es todo el laburo, porque en tu oficio, en tu laburo, justamente, hay muchos pequeños, muchos niñes de muy temprana edad, que han encontrado, has encontrado con tu equipo, la forma de vincularse y de integrarse en ese circuito de psicología comunitaria a través de una jugoteca, a través del factor lúdico. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se ha encontrado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué te ha dejado? A ver, en realidad yo arranqué en una jugoteca que es de San Telmo, en la que estuve 13 años, hasta hace muy poquito, que ahora igual está cerrada por el contexto de pandemia, no por otra cosa, como todas las jugotecas. Yo arranqué en una jugoteca en San Telmo, que es del año 1991, que fue la primera jugoteca comunitaria de acá, de la mano de Eduardo Quisera, quien la creó, con profesionales del Centro de Salud Número 15, el Centro de Salud y Acción Comunitaria, que pertenece al Hospital Arquetech. Cuando yo empecé mi formación, me incluí en esa jugoteca, y algunos años después, entré a trabajar en la Municipalidad de Lanús, en un programa que se llamaba Médicos Comunitarios, mal llamado, porque médico había uno solo, restauramos otra disciplina. Y bueno, cuando entramos en ese Centro de Salud, que es en Lanús, en el barrio Los Saigos, que es atrás del cementerio de Lanús, la verdad es que era un Centro de Salud que estaba bastante desmantelado, no tenía absolutamente nada, y entramos de la mano de un director, que medio que nos dio libertad para trabajar. Entonces yo traje la idea de la jugoteca de San Telmo, a ver si era viable hacerla en Lanús, me dijeron que sí enseguida, así que en el año 2009, arrancamos la jugoteca ahí en Lanús, en ese barrio, con el equipo de profesionales que habíamos entrado a trabajar juntos. Con este programa Médicos Comunitarios. Y lo que es, es un espacio de juego. Y no más que eso, para los niños y niñas que participan es eso, lo que hacemos es promover, valorar y hacer respetar el derecho al juego, que también está visto como un derecho hace no muchos años, y no se promueve demasiado, como sobre todo en espacios, bueno, en los sectores más vulnerables, donde vemos que por ahí niñas o niños se ocupan de sus hermanitos o hermanitas más chiquitos, o empiezan a trabajar a muy temprana edad, o hacen muchas tareas de la casa, o tienen espacios muy reducidos, o no tienen un adulto o adulta referente que acompañe esa actividad lúdica tan importante para los niños, porque es lo que despierta la capacidad creativa, creadora, lo que nos va a ayudar a llenarnos de herramientas para el después, es lo que genera seres autónomos, y bueno, entonces lo que hacemos es esto, bueno, valoramos el derecho al juego, como el derecho a la identidad, como el derecho a la educación, es un derecho más, entonces es más que nada eso, es sostener, valorar y hacer respetar el derecho al juego, y es un espacio de juegos y merienda, pero al ser en el contexto de un centro de salud, y con un equipo interdisciplinario, y por ahí, no sé, la misma nutricionista que estaba ahí con esos niños jugando, es la nutricionista de la madre de uno, y después es la psicóloga la misma que va a la escuela del barrio, a llevar un informe, entonces se hace todo de manera mucho más integral, y genera mucha accesibilidad, es como la puerta de entrada de accesibilidad a la salud, que es otro derecho muy importante, entonces es eso, y en ese contexto conocí a Germán que es mago, porque vino un día a ser magia, exactamente, exactamente en uno de esos números, mismo esto que mencionabas, siempre la reivindico primero, reivindico a Germán por supuesto, reivindico la palabra interdisciplinar, que muchos, por ahí la tenemos incorporada, por la facultad o no, pero quizá alguno, ah, ¿en qué consiste interdisciplinar? y vos lo describiste muy bien, en esto de personas de diferentes ramas, integradas, trabajando horizontalmente, para complementariamente construir una respuesta, una contención, un análisis, un espacio, y que da como resultado una mejor calidad de vida, más para esos pequeños, y el derecho al juego, hablaste y me interesa mucho, vos profundizaste bastante, pero un poquito más, porque me parece precioso el concepto, esto de que jugar es cosa seria, como quien dice, jugar es algo que estimula, que abre, que permite también abrirse, más a una edad tan temprana, donde la comunicación pasa mucho, por lo lúdico también, ¿cómo crees que, que por ahí me voy demasiado a las ramas, pero, mismo el ser humano, más un pequeño, una situación de vulnerabilidad, ¿cómo interactúa como el juego? ¿qué resultados has obtenido? ¿cómo ven la evolución también, de un chico que juega, que interactúa, ¿cómo es esa rutina tan fuerte? Y mirá, en ese centro de salud en particular, fue algo muy lindo y muy fuerte, como vos decís, lo que te digo, porque, a ver, las instituciones de salud, por más que me duela mucho decirlo, hay muchas que son bastante expulsivas, ¿no? Como esto de, bueno, hacer la fila afuera, bueno, cinco números para el pediatra, el resto queda afuera, ¿no? como algo de la organización, y de los recursos, y de las decisiones políticas, que muchas veces hacen, que no se incluya a todos, y que resulte como bastante expulsivo, para los usuarios, del servicio de salud. Entonces, lo que pasó en ese centro de salud, a partir de las jugotecas, fue algo muy lindo, porque los niños y las niñas del barrio, empezaron como a apropiarse del espacio, del centro de salud, de otra manera, los viernes a la tarde, o sea, los viernes a la tarde, el centro de salud era su jugoteca, entonces ese día, podían entrar a agarrar los juguetes, ayudaban a hacer la merienda, ponían, bueno, también hacían bastante despioles, ¿no? Por algunos momentos, las administrativas me odiaron un poco, pero era muy loco eso, ver que los viernes a la tarde, el centro de salud, era de ellos, y jugaban, y teníamos un metegol adentro, y un montón de juegos, corríamos mesas, sillas, todo, se transformaba en otro espacio, en otra cosa, y era por ahí el mismo niño o niña, que veías el lunes a la mañana, sentado, esperando el pediatra, sin moverse de la chichita, de la sala de espera, esas situaciones fueron como muy locas, como se fueron apropiando del espacio, que fue algo muy lindo, y que también hizo que se incluyeran muchas familias, familias que nunca se habían acercado al centro de salud, a partir de esto, de que por ahí, a ver, es un barrio que es muy chico, y desde muy temprana edad, los niños y las niñas se manejan solos, van, vienen, porque no pasan autos en el medio de los pasillos, entonces, venían por ahí solos, entonces se acercaba alguna madre, algún padre, a ver, ah, ¿de qué se trata esto? porque el nene me dice, voy a jugar a la salita, ¿qué es ir a jugar a la salita? Entonces, por ahí se acercaban, y a partir de ahí, surgieron como un montón de cosas, de controles ginecológicos, que no se habían hecho nunca después del parto, y, ah, bueno, te ayudo, te facilito, te doy un turno, digo, generaron cosas muy lindas, y después ya como algo que quedó como instalado, que, por ejemplo, los festejos, festejos de día de la niñez, Navidad, Reyes, ya estábamos con el carnaval, el día del niño, etcétera, como madres y padres, ya sabían que había algo especial, y se acercaban, y te doy una mano, y armamos bolsitas, ah, ¿qué te trajeron? Por ahí conseguíamos, no sé, donaciones de golosina, entonces venían a ayudar a armar las bolsitas, a usar los carteles, a inflar globos, a lo que sea, entonces generó mucha participación, que es una palabra que, fundamental, ¿no? Totalmente. En la psicología comunitaria, y en todo el trabajo colectivo, la participación activa. Totalmente, totalmente, estamos en diálogo con Ana Laura Lombardi, psicóloga comunitaria, digo bien, los tiempos de radio, en estas charlas, siempre decimos, es una frase que aquí tenemos ya instalada, de, dan para charlar, y charlar, y charlar, a veces los tiempos de radio, nos dejan una hermosa, ¿no? Una hermosa charla, que se puede extender, porque además, estás en los talleres de salud, de lo que es el Hospital Argerich, esta mismo, Juego Teca, si bien está, bueno, pausada por la pandemia, tiene mucho que explorar, pero hemos recorrido bastante, consultarte, primero, Ana Laura, invitarte a seguirla en otra próxima ocasión, y antes de concluir, consultarte, si alguna red, algún espacio, alguna, lo que fuere, querías dejar para que la gente profundice, bueno, lo que tú quieras decir. Sí, por ahí de la Asociación Civil, Creactivar Redes Comunitarias, que es la de San Telmo, que tenemos varios espacios, hay una jugoteca, de niños y niñas, de 6 a 12 años, otra de 2 a 5 años, una biblioteca infantil, y apoyo escolar y juegos, es una organización, que está en el barrio, desde los 90, así que, por ahí eso, Creactivar Redes Comunitarias, y que hacemos anualmente, una feria de juegos, que es un evento grande, el año será virtual. Ahí ya, es lo que, sí, sí, se ha mudado todo ese aspecto, pero sabemos que la esencia estará, ahí ya la hemos etiquetado, en las redes, en la entrada de publicidad del programa, Ana Laura, realmente apasionante, gracias, la palabra es gracias, porque es un laburo, francamente inspirador, e invitarte, para la próxima ocasión, seguirla, así que, gracias por tu tiempo, y por tan linda charla. No, gracias a ustedes por el espacio, muy lindo estar. Ah, un placer, un abrazo grande. Bueno, una hermosa charla, sobre psicología comunitaria, con una psicóloga comunitaria, con Ana Laura Lombardi, la idea, como siempre es, cada tanto, cada vez que, que está la oportunidad, de charlar con gente, del área de salud mental, en conversaciones, que pueden durar horas, y horas placenteras, y que aún así, podemos tener estos intercambios, para conocer lo que hacen, que, está muy bien la psicología de Iván, por supuesto, como bien ella lo explico, es complementario, y también es necesario, en ese complemento, la psicología comunitaria, la horizontalidad, y la integración, del psicólogo, a la población, a nuestra comunidad, para poder tener mejor calidad de vida, y del psicólogo, y de todo el equipo interdisciplinar, que es la palabra, clave, gente de diferentes ramas, cooperando, para que todos, tengamos una mejor calidad de vida, y reivindico mucho, el derecho al juego, que ella comentaba, jugar es cosa seria, como quien dice, le han dicho tantas veces, esa frase, que perdí el autor original, ya lo encontraré, y si estás escuchando, podés manifestar, que posees el derecho de la frase,